Hace una denuncia contra el comandante departamental de la policía, el coronel Rubén Suárez. Yo estaba en mi primazio sacando dinero y había una botella de trago y me dijeron esa botella de adentro. Yo le dije, bueno, aquí estaba, bueno, ya no pasa nada, vaya ese señor. Y llegaron los policías y me llevaron, pensando que yo era ladrón. Yo le dije, yo no soy ni un momento ladrón. Le dije, me llevaron, bueno, vamos pues, le dije, yo no tengo nada que deber, nada debo, nada temo. Y eran las 11, 12, 3, hasta las 5 de la mañana. Chá, ¿qué señor? Mi auto está en la calle, le pueden robar cualquier cosa. Déjenme ver que mi madre vaya y se lo lleve a mi casa, a mi auto. Y usted téngame hasta la hora que tenga alcalde de ellos, si no hay ningún problema, no cojo de mierda. Si no tienes plata, no te vas a ir de aquí, tú sabes, pones aquí, todos reciben aquí. Porque aquí yo tengo que agarrar, tienen que agarrar, superar todos, hay mil pesos, si no, no te vas de acá. Me estuvieron hasta las 6 de la mañana, me dejaron ahí entre el orino más agüera y el panca. Y el otro día el comandante, como le dije yo, su cara, que son unos extorsionadores de su policía, agarró y me publicó esto en las redes sociales. Yo trabajo más de 14 años de periodista, no tengo necesidad yo de estar yéndome a sacar estas estupideces. Yo le voy a sacar también su foto al comandante cuando su policía atorsiona, porque no son santitos los policías. Estamos siendo objeto de manoseo, de maltrato, ahora de un encarcelamiento, de una represión, si se quiere, por parte de las autoridades del orden. Han escuchado ustedes la versión del compañero Rafael Cárdenas, un periodista del diario El Extra, conocido. Y me parece que esto es una extralimitación por parte de las autoridades policiales. Después de los hechos que han ocurrido precisamente la anterior semana con muertes fatales, indudablemente nuestro trabajo no está con una garantía. Es por eso de que hace algunos minutos hemos hablado con el comandante departamental, le hemos pedido una explicación que no se lo puede hacer vía teléfono, pero que sin embargo hemos solicitado una audiencia en el objetivo de resarcir precisamente el aspecto de concepto que va en contra de la moral, que va en contra del trabajo específico que cumplimos cada uno de nosotros, que está en el marco ético. Tenemos una ley de imprenta donde se pueden precisamente a dar a conocer estas situaciones. Los sensibles de que lo detengan ocho horas, más de ocho horas, los sensibles de que pidan dinero, los sensibles poner en riesgo precisamente el aspecto social de trabajo, en el aspecto laboral del compañero Rafael Cárdenas.